my govanen mi nombre es clark y bienvenidos una vez más a mi canal el día de hoy en the collector traigo lo que viene a ser la segunda y tercera parte respectivamente perteneciente a los nuevos sobres de lego minifigures marvel studios serie limitada de 12 minifiguras está simplemente increíble la portada este tipo de colección es recomendada de cinco años en adelante lo cual como siempre digo en mis vídeos es únicamente una sugerencia más no un requisito tiene el número de referencia 71 031 y para los que están interesados en adquirirla tiene un precio de 4.99 dólares y euros aproximadamente 109 pesos mexicanos y ahora que ya sabemos todo esto pasemos a nuestro unboxing en la cara trasera de nuestros empaques apreciamos nuevamente el logotipo de 12 minifiguras un código de barras para que las tiendas identifiquen el precio más fácilmente el número de lote 27 r1 las advertencias y los países donde se hace cada componente de este tipo de productos pasamos ahora a abrirlos creo saber qué personajes son espero que sí porque los palpe bastante bien en las tiendas ok y saco nuevamente el folleto de esta manera ya que el que tenía del set anterior de la minifigura anterior ya se deshizo y aquí tenemos toda la colección de minifiguras todas están muy padres y la que nos salió es en el primer sobre es nada más y nada menos que la capitana carter y aquí tenemos un segundo sobre y también creo saber qué personaje me salió aquí nuevamente un folleto aunque no vale la pena volver a abrirlo y el que nos salió es nada más y nada menos que falcon capitán américa está simplemente increíble y nuestra búsqueda volvió a ser acertuosa o como se diga mejor dicho acertada por así decirlo paso al armado de las minifiguras y les traigo el review que hubiera pasado si pegue carter hubiese recibido el suelo de super soldado en lugar de sí rogers o un buen Bueno, nuestra pregunta se responde gracias a esta increíble minifigura, la decoración está simplemente increíble, tenemos en los laterales de esta manera, vemos aquí una hombrera, algunas líneas en color rojo y negro, algunas cebillas en la bota, eso se agradece muchísimo, está muy bien hecha la minifigura, qué raro que las minifiguras de este tipo de Legos Marvel vengan con decoración en las piernas y en los laterales, está muy genial, en la espalda tiene esta decoración, está muy padre también algunas correas y aquí vemos la bandera de Jack o la Union Flag, la bandera de la Unión, que para los que no saben, esta bandera es la combinación de las cruces de los santos patronos de Inglaterra, es decir, Inglaterra, Irlanda del Norte, Gales y Escocia, es así como se conforma el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda. Y esto lo sé gracias a la maestra Joan, es decir, una amiga de mi abuelita, está muy bonita la figura, tiene una expresión como de felicidad, me gusta bastante esa decoración, los labios en color rojo, tiene en la parte de atrás una expresión mucho más furiosa y la pieza de cabello es totalmente nueva y exclusiva de esta minifigura y si pensaron que este personaje está totalmente vacío o totalmente sin accesorios, pues déjenme decirles que están equivocados. Capitana Carter trae como accesorios su escudo, obviamente azul, blanco, rojo y con la bandera de la Unión o la bandera de Jack, está muy padre su escudo, nada que ver con el escudo que tuvimos en el set de What If, se agarra de esta manera y otro accesorio es esto que es el tercer acto o la gema del espacio, yo pensé que venía transparente o traslúcido, vaya que no, está muy padre, es una pieza brillosa, está totalmente azul acuoso, me gustó bastante y la manera para identificar a esta increíble minifigura no es por el escudo, ya que si muchos se dan cuenta en el folleto hay cuatro personajes con escudo, ustedes podrán apreciar en su pantalla que cuatro personajes traen escudo y la manera de identificar a este personaje tampoco es por el cabello largo, sino por estas dos únicas piezas que vienen con el tercer acto, está muy padre la minifigura y yo le voy a dar el 10, vayamos ahora sí con la siguiente y última minifigura. Tras retirarse después de haber perdido sus poderes en el arco de Civil War, donde supuestamente murió Steve Rogers, le cedería el manto al increíble Sam Wilson que en ese momento fungía como Falcon, este personaje hizo primera aparición en el Capitán América número 1 del año 2015, tiene una decoración realmente impresionante, me gusta esa decoración súper patriótica como ya lo había dicho en los videos del primer vistazo, vemos en los pies una doble inyección de plástico azul para los pantalones y blanco para las botas con unos detalles en rojo y gris, se ve súper súper genial, en la espalda apreciamos esa mochila que viene a ser donde se alojan las alas, tenemos también una decoración para el cinturón emplateado, la mochila también viene en una colorimetría plateada, en la cabeza también apreciamos esa decoración de esta manera, no sé si se alcanza a ver en la pantalla, sí, sí se alcanza a ver, tenemos esa increíble decoración, vemos aquí su cabellito, la pieza también es muy nueva de esta minifigura, súper característica del mismo personaje, en el torso apreciamos la bandera de Estados Unidos, vemos la estrella, algunas líneas rojo, blanco y azul, a cada lado apreciamos una estrella y unos brazaletes en color dorado, las mangas son, bueno, las manos son de color rojo, siendo sus guantes, está muy padre y la minifigura también trae accesorios. Uno de los principales accesorios para identificar esta minifigura es el clásico escudo, solo que en esta ocasión tenemos la bandera de Estados Unidos pintado en él, ya no la de Reino Unido como apareció con Capitana Bretaña. Recuerden que esta pieza no es para identificar la minifigura, ya que cuatro de ellas traen lo mismo, también trae esta pieza llamada Red Wing, es un triángulo, que también tiene una decoración muy buena, muy genial. Esta será una de las piezas clave para identificar a esta minifigura, desgraciadamente no les puedo decir que yo sentí esta minifigura, porque esta pieza, porque les estaría mintiendo. Una de las piezas que sentí principalmente para poder identificar a esta minifigura increíble, son esta pieza gigante que abarca muchísimo espacio dentro de la bolsita y sus alerones, los cuales se mueven de esta manera, de cualquier manera para que exhibas a tu personaje. Me gustó bastante esa decoración, las alas vienen súper impresas, no son calcomanías, lo cual me alegra bastante. Me gusta muchísimo esa decoración rojo, blanco y azul sobre plástico gris. El triangulito va aquí y realmente esta pieza viene a ser para colocar a la minifigura, tal cual pasó con los personajes de DC Comics. Me gustó bastante este personaje y también se va a llevar el 10. ¿Por qué? Porque tiene una decoración increíble y es una de las que quería desde que se anunció la colección. ¿Ustedes qué opinan? Ya saben, déjenme su opinión en la caja de comentarios. Y ahora sí pasemos con la conclusión de nuestro video. Una eternidad más tarde. Siga creciendo y podamos llegar a mucha más gente dentro de YouTube. Les recuerdo chicos que este gran canal tiene las membresías activadas. Tenemos Kriptonita Azul de 49 pesos mexicanos, Kriptonita Roja de 149 pesos mexicanos y All Star Superman de 499 pesos mexicanos. Cada una de las membresías anterior mencionadas trae beneficios exclusivos, tales como menciones al final de mis videos y por supuesto transmisiones exclusivas para miembros. Las membresías del canal también traen las famosas insignias de lealtad que cambiarán con el paso del tiempo dependiendo si quieres continuar o no pagando la misma. Recuerda que eso es totalmente opcional y no obligatorio y que nadie te puede obligar. Y mucho menos yo ya que no estoy en esta facultad. También te recuerdo que las membresías traen los famosos stickers que podrás spamear en cada uno de mis videos para que sea mucho más fácil identificarte. Sin más que agregar, yo me despido y nos vemos en una próxima transmisión en The Collector. Sale, bye.